Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando Y autoridades ambientales investigan la muerte de un delfín rosado en el río Arauca El delfín fue hallado por la comunidad cerca al puente internacional José Antonio Páez Y tenía varias heridas en su cuerpo El fin de semana apareció muerto un delfín rosado en el río Arauca Cerca del puente internacional José Antonio Páez, frontera con Venezuela Al parecer por causa de una red de pesca, el animal quedó atrapado y murió por ahogamiento Esta mañana se hizo levantamiento el reporte de la muerte de un delfín, de una tonina rosada Y lamentablemente por la pesca indiscriminada que se estaba llevando en el río Arauca Donde ninguna autoridad hace control, un trasmayo cayó este animal en un trasmayo y sufrió ahogamiento Hace más de tres días se dio de que estos animales están en vía de extinción Entonces muy lamentable la situación ya que en Arauca hay una ribasono subienda Y no hay control de ninguna autoridad frente al tema de la pesca ni de las tallas menores Y pedirle al gobierno nacional y al gobierno departamental y municipal que empiece a hacer control frente a la pesca en el río Arauca Una vez conocida la noticia, la infantería de marina en Arauca hizo el acompañamiento a los funcionarios de Corporinoquia Para la inspección del animal que se encontraba en la playa ubicada cerca al puente internacional José Antonio Páez Desafortunadamente fue encontrado el cadáver de un delfín rosado juvenil de género masculino en una playa del río Arauca Al parecer el motivo de la muerte de este animal que se encuentra en especie de, en vía de extinción El comandante de la infantería de marina en el departamento de Arauca, Coronel Custodio García Aseguró que el informe que le entregaron sus hombres fue que el cadáver de un delfín rosado juvenil de género masculino Fue encontrado en una playa del río Arauca Al parecer pudo haber quedado enredado en alguna malla de pesca, lo que causó su deceso Ya la Armada Nacional estuvo acompañando a las autoridades ambientales de Corporinoquia y otras fundaciones Para hacerlo pertinente con el cuerpo del animal Según testigos de los hechos, al parecer el delfín rosado que se encuentra en vía de extinción Que va atrapado en una de las redes que son ubicadas por los pescadores en el anfulente para poder atrapar los peces